Amigos del Pescador, bueno, tanto tiempo que no nos veíamos, bueno, nuevamente con tal guiote, aquí en Amato Audor. Obviamente no es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Si vos querés hacer algún pedido, querés tener algún asesoramiento, los teléfonos nos figuran aquí en pantalla. Es un WhatsApp, tenemos correo electrónico, nos podemos ver en Skype, en los estados de WhatsApp. También nos podés ver en Instagram. Todas las redes sociales nos vas a encontrar. ¿Qué podés encontrar? Todo lo referente a la náutica y al lightening completo, como siempre. Con motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Ya saben, hay que cuidarse, épocas difíciles o imposibles, pero si te vas a quedar en tu casa siendo responsable, bueno, disfrutalo. Empezar más comillas de pesca, armar todo tu equipo de campamento y lo necesario para no tener que pensar en lo que estamos viviendo. Así que ya saben, en la mano vamos a ver los pedidos del pescador.